Bueno chicas, pues comencemos con este video. En esta ocasión les traigo este diseño con apariencia natural. Estas uñas me las estuvo pidiendo mi amiga Lupita001 por lo de la mencionada que hice la vez pasada en el video de donde hice las rosas con la mezcla natural que hice yo. Entonces vamos a estar haciendo una decoración con apariencia natural así como lo están viendo aquí en la uña del meñique y vamos a estar poniendo solamente una uña con brillo para no dejarlo así muy natural. Entonces aquí esta es la mezcla natural que yo creé en alguna ocasión y esta la vamos a estar aplicando hasta el número 7. Lo vamos a estar llevando, vamos a hacer una punta coffin de lado a lado y despacito le vamos a dar toquecitos y después con el cuerpo del pincel vamos arrastrando el producto hacia punta para irnos acercando a lo que es el largo de nuestra aplicación. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es limpiando el área de la sonrisa como para que quede un poquito más natural para que no se vea el acrílico por encima de la uña natural solamente hay que limpiarlo muy muy bien y así nos va a dar una apariencia más natural lo que es la aplicación. Aquí solamente puse otra perla y con esta perla vamos a estar terminando lo que es el largo de la punta de esta uña y la forma. Vamos a estar dando golpecitos para ir acomodando el acrílico y así ligeramente para no aplastarlo de más o no aplanar lo de más y aquí humedece un poquito el pincel de la pura punta solamente para desvanecer lo que es la línea de la segunda perla que me estaba quedando y recuerden que para poder darle una apariencia más natural no debe de tener líneas donde empieza una perla y donde termina otra y bueno aquí estamos aplicando el acrílico cristalino en este caso yo utilicé acrílico cristalino porque no tenía este acrílico rosa translúcido entonces tuve que aplicar el cristalino pero si ustedes en su caso si tienen este acrílico rosa translúcido pueden aplicarlo y se va a ver un poco más natural o sea va a dar un efecto mucho mucho mejor entonces yo te consejo que si llegas a tener el acrílico rosa translúcido lo utilices y te va a quedar una aplicación hermosa y bueno aquí ya como pueden ver estuvimos hagan de cuenta que encapsulando lo que es la uña pues para darle lo que es el grosor adecuado y este recuerde que cuando son naturales deben de dejarla un poco más delgada lo suficiente solamente que quede lo suficientemente fuerte como para que no se les van a quebrar pero yo en este caso ahorita más adelante ya casi al final o al final les mostré lo que es el grosor de la uña y esta mezcla que vamos a estar utilizando es otra de mis mezclas perdón esta mezcla la vamos a estar aplicando en el dedo anular de igual manera desde área de cutícula hacia punta toda completa pero como ya es de costumbre yo empiezo en el borde libre donde se une la forma escultural con la uña natural está de igual manera la vamos a estar haciendo en punta cofin y hasta el número 7 así poco a poco poco a poco a golpecitos para que no nos queden anchos los laterales aplanando muy bien con el cuerpo del pincel y con el extremo o un lado lateral del pincel vamos a ir acomodando lo que son los faldones para que no nos quede uno más bajo que el otro y así que nuestra aplicación se vea lo más perfecta posible y lo mejorcita para no estar batallando al momento de estar limando recuerden que ustedes pueden limar ya sea con el drill si lo tienen y si lo tienen y tienen un poquito de práctica con el drill pueden empezar a limar con él o limar a mano o manualmente con la lima si es que no tienen el drill o si es que no le tienen o sea si no le saben mucho o no tienen mucha experiencia con él pueden limar a mano solamente hay que dejar lo que es perdón el acrílico desde el comienzo de la aplicación hay que dejarlo lo más perfecto que podamos para el momento está limando no llevarnos las horas ni tardar mucho mucho tiempo y este ya que como sabemos uno quiere terminar lo que es rápido un set y la cliente también quiere que uno termine rápido como para ellas irse a hacer sus cosas o sabrá dios ir a donde y pues bueno aquí como pueden ver y terminamos lo que es la aplicación ahora vamos a encapsular recuerden que cuando es una uña con mucha decoración así como este en este caso use esta mezcla que tiene bastante decoración aunque sea aunque sea una decoración demasiado pequeña así como en este caso tienen que encapsularla lo más perfecto que se pueda darle un grosor lo suficiente a lo que es la uña para que no se vaya a quebrar y al mismo tiempo para no llevárnosla al momento de estar limando lo que es la aplicación de las uñas entonces recuerden que ustedes deben de darle un grosor adecuado o sea al límite de que la de que el momento de limar lo que es la uña no llevarnos la decoración de la mezcla y pues bueno así vamos a estar limando muy bien lo hay perdón así vamos a estar encapsulando muy bien las uñas y aquí a continuación el espacio lo que es la limada vamos a estar limando con esta lima 100 100 de fantasíneos y vamos a empezar como desde costumbre por faldones yo retiro lo que son la retiro lo que es el excedente de faldón que me pudiera haber quedado así como lo pueden ver en este caso y después de ahí me pasa lo que son los laterales después termino en punta después paso punta y después termino con una limada envolvente en toda la superficie para darle estructura lo que es toda la aplicación de la uña y pues ustedes mientras bien como es que limo y como es que se termina después de que vean cómo estoy estructurando lo que es la uña yo les paso agradecer por mucho 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 por todo el apoyo que me han estado dando a este canal por todos sus comentarios sus likes y las veces que comparten lo que son los vídeos chicas muchas gracias y este yo leo todos los comentarios y de ustedes a si ustedes se fijan a ustedes saben yo les trato de dar su corazoncito a cada uno de los comentarios que ustedes me hacen porque les agradezco el tiempo que se toman en ver mis vídeos y pues todas aquellas personas que se están uniendo a este canal le doy muchas 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 gracias y este también no se les olvide suscribirse a este canal chicas darle un clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones recuerden que vamos a estar subiendo vídeos a diario uno por día y tratándoles de enseñar lo que es lo que yo lo poco que yo sé algunos diseños traigo un diseño en mente que no sé si mi amiga es with news es que le dice su iris a los suscriptores no sé cómo es es with news algo así se llama ella subió un diseño con punta dorada técnica reversa y con punta dorada es como un french y ese diseño este yo voy a tratar de subir algo no igual parecido pero este con con dorado por si se les llega a ser así como más o menos parecido no van a decir que le copie por eso estoy esté aclarándoles y bueno aquí solamente ya para terminar vamos a colocarle unas piedritas como para pues para que el diseño se vea un poquito a lo mejor natural pero también un poquito de sutileza al momento de de estar el diseño ya con el gel y todo y bueno aquí les mostré lo que es el que vamos a estar utilizando que desde la marca elegance este gel me fascinó es el que me dieron en el curso y la verdad está muy muy padre muy padre este gel es puro es para puro acrílico no es para esmaltarse muy permanente por eso dice finish gel y pues bueno espero que les haya gustado este resultado de estas uñas y las llegan a recrear compártanme las vean qué bonitas quedaron a poco no parecen naturales denle su buen like si les ha gustado este diseño como les dije suscríbanse a este canal compartan este vídeo para llegar a los 50 mil y denle muchos likes para arriba dejarme sus comentarios sus peticiones sugerencias y qué opinaron de este set cómo se les hizo si se les hizo bonito pues este pues aquí déjenmelo debajo en los comentarios recuerden que yo les voy a estar trayendo diseños pues los que se me vayan ocurriendo los que vayan saliendo de mí yo se los voy a estar tratando de recrear de crear lo que lo que se me venga a la mente porque ya saben que cuando se me viene a la mente algo pues lo trato de hacer y pues vean aquí se las estoy modelando modelando perdón varios tempecitos como para que las vean muy bien y vean que si les da el aspecto natural a estas uñas chicas solamente como les dije pues la uña del dedo del dedo medio si del dedo medio este pues la puse brillos y está como para darle un poquito de brillo a este a este como les digo estas uñas pero sin quitar lo que es lo elegante y lo sutil de las uñas entonces pues espero que les haya gustado recuerden chicas si se quieren unir si me quieren seguir por la página de facebook me pueden seguir por la página de facebook que se las dejo aquí en la descripción del vídeo la primer página de facebook no me vayan a seguir en la página de francisco martínez porque ahí no las puedo aceptar chicas ya les he dicho bastante tiempo y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo divo neos y nos vemos a la próxima chayito valdez